Para la Obación del Sur estamos con Remigio Machaca. ¿Qué nos puede decir participando en este evento importante? Sí, yo creo que es un evento más importante acá, volver a participar, ya que venía a participar en varios eventos y es una madurez que se ha presentado. ¿Qué eventos vienen para Remigio luego de esto? Lo que tiene es la carrera ahorita en Antofagasta, Chile, que es el mes de julio de 19-20 aproximadamente, y ahora los Juegos Fraternales que se aproximan en Arequipa de Acerca, que es Arequipa en octubre, en mes de octubre de Tampón, donde va a ser un evento regional, en la región sur, internacional de Acerca.